al cual nos ha solicitado de los comunarios y prácticamente de las denuncias que se han presentado dentro de lo que es el río Pilcomayo. Ahí nos indican que hay contaminación a los pueblos indígenas, prácticamente todo lo que es el tema de agricultura, y entre otras actividades que ellos van realizando. Por lo cual nosotros estamos yendo de inspección de la Comisión de Medio Ambiente desde la Asamblea Legislativa, el día de mañana una comisión va a partir desde acá y bueno, para ir verificando si hay contaminación. Dentro de la comisión que está yendo de inspección van a ir técnicos especialistas en temas de aguas para verificar si hay una contaminación. Y bueno, también lo que nos está presentando el informe, nosotros hemos solicitado BIOS para el Ministerio de Medio Ambiente, de la misma forma a la gobernación de Potosí, para que nos brinden los informes más detallados, ya que ellos anteriormente ya tienen una inspección. Y bueno, si hay un control de las fichas ambientales desde la gobernación, ya que son los directos encargados para realizar las inspecciones o las verificaciones de las fichas ambientales para que todas las cooperativas mineras cuenten con todo lo que son sus temas ambientales. ¿Cuántos técnicos están viajando con la comisión? Bueno, entre técnicos prácticamente están yendo entre cuatro técnicos y bueno, son entre cinco diputados, ya sea de oficialismo y de oposición que están yendo. Es un conjunto de diputados que se están trasladando al Departamento de Potosí y ya posteriormente en toda la ruta que ya tienen verificada o marcada. Perdón, además del informe.